Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la iglesia Bautista Ored de México DF, me da mucho gusto saludarlos en este veintinueve de diciembre dos mil veinte, Navidemia, es la serie que estamos llevando a cabo y estamos en el devolucionario número treinta y uno, que todo el mundo se contagie del amor de Dios, la Navidad, una razón para vivir a plenitud, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él, dice Lucas dos cuarenta. Recordemos que estamos estudiando un texto post Navidad, es decir, un pasaje que nos habla de los sucesos posteriores al nacimiento del Señor. Después de que el niño Jesús fue circuncidado conforme la ley, fueron al templo a ofrecer sacrificio ordenado por Moisés para los hijos primogénitos después de que su madre cumplió la dieta correspondiente. Ahí en el templo se encontraron con Simeón, que lleno del Espíritu Santo, le dijo algunas palabras reveladoras de parte de Dios. Parece que Simeón y Ana, porque también se encontraron con una profetisa llamada Ana, una mujer muy anciana, personajes que participan en esta historia, ellos eran de esa clase de judíos que se les llamaba los silenciosos de la tierra, que esperaban la llegada del Mesías, aunque no se inclinaban a ninguna de las posturas, teorías que existían sobre cómo debía ser el Mesías, pero se dedicaban mucho a la oración y al ayuno. Vamos a leer el texto que nos corresponde hoy, Lucas 2, 36 a 38, dice así. Estaba también Ana, profetisa, hija de Fenuel, de la tribu de Hacer, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad, y era viuda hacía ochenta y cuatro años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Está presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Lucas 2, 36 al 38, hagamos cuenta de cuánto duró de virgen, más los cinco años de estar casada con su esposo, más la edad que Dios tenía cuando se casó, pues es un tipuchal de años, era una mujer muy anciana, llena del Espíritu Santo, dedicada a la oración y al ayuno. He aquí la enseñanza de hoy. Él, y nos referimos al Dios encarnado, a Jesús, el Dios mismo encarnado. Él es alguien que da sentido a la vida. Esto es bastante obvio, es de las cosas más claras que usted y yo sabemos acerca de Jesús, pero vamos a analizar algunas cosas. Dejemos que su presencia nos aliente a vivir con intensidad. Simeón y Ana tienen una magnífica razón para vivir, de acuerdo con la declaración de Simeón, esta también era una razón para morir, para morir en paz. ¿Recuerda lo que dijo Simeón? Dios le había profetizado, le había anunciado que él no iba a morirse hasta que viera al Mesías, hasta que viera al enviado de Dios, y por eso dijo ahora ya me puedo morir, porque ya lo vi. Pero, ¿qué le motivó a vivir todos esos años? Porque también era muy anciano. El ver al nacido rey, ver la encarnación de Dios. No entendía todo lo que usted y yo entendemos acerca de la encarnación de Dios, pero tenía una idea, y sabía que ese niño iba a ser enviado por Dios, y tenía razón para vivir, y tenía razón para morir. Y ahora vemos a una mujer muy, muy grande de edad, viuda, muy temprano en su matrimonio, y dura un titipuchal de años de viuda, y sin embargo tiene una gran motivación en su vida. Jesús, el nacimiento de aquel niño rey, porque eso es lo que esperaban, eso es lo que a eso se dedicaban, a esperar la llegada del Mesías. Todo hombre o mujer necesita una buena razón para levantarse cada mañana y enfrentar las luchas cotidianas. Todos necesitamos una razón para ir al trabajo, para pagar las deudas, para educar a los hijos, para aspirar a un mejor ejercicio de vida. Hay quienes depositan su confianza en otro ser humano, algunos en un ídolo, muchos depositan su confianza en la religión, muchos en sí mismos también, pero existe una mejor opción, una opción que supera a todas las demás, confiar en aquel que nació en Navidad para dar sentido a nuestra vida. De hecho, todos los siglos que tiene el cristianismo en el mundo demuestran, es la idea, es la fe que da sentido a la vida de los seres humanos. Es la fe que ha transformado el mundo. Si alguien hace un análisis sincero, honesto acerca de la influencia de las diferentes religiones y los diferentes puntos de vista de filósofos o grandes hombres o fundadores de religiones, si alguien hace un análisis de eso, tendrá que reconocer, a menos que quiera llevar a cabo un suicidio intelectual o que quiera llevar a cabo una insensatez, tendrá que reconocer que Jesús es el personaje más influyente para bien, más influyente para el amor, más influyente para las buenas relaciones, más influyente para para el establecimiento de una sociedad justa. Todas las todas las naciones que tienen una una sociedad justa, una sociedad que aspira por lo menos a la justicia, la bondad, al respeto a los valores universales, está basada en los preceptos de Jesús. Las cosas que dicen, las concesiones, los derechos de los seres humanos, están basados en las cosas que dijo Jesús, en las enseñanzas de Jesús. Así es que la la mejor opción para para confiar y para para tenerle como razón de ir. ¿Se acuerdan que les he hablado de aquel hombre que decía tengo un reloj que me dice a qué hora debo levantarme, pero no tengo un reloj que me diga por qué debo levantarme? Pues Simeón y Ana sí tenían una razón para levantarse todos los días, para ir al templo, para orar, para compartir la palabra con otros, para celebrar las fiestas judías y en este caso para celebrar la más grande fiesta, el nacimiento de Jesús. La Navidad es la celebración de la presencia de Cristo en nuestra vida. De hecho, no se puede celebrar verdaderamente la Navidad si Cristo no está en el corazón. Por eso hay mucha gente que no no entiende la celebración. Por eso hay mucha gente que quiere llamarle a esta celebración o quiere felicitarte diciendo felices fiestas. Ya el ya dije eso, eso no vale. Es feliz Navidad, feliz el nacimiento de Cristo. Fiestas hay muchas y puedes decir feliz fiesta cada vez que quieras, pero esta es la de la fiesta de Jesús, la Navidad, nacimiento de Cristo. Simeón y Ana son un ejemplo contundente de personas que supieron esperar en Dios, que experimentaron la vida con un significado extraordinario basado en Cristo. Qué bendición que finalmente obtuvieron aquello por lo que habían vivido tantos años. Simeón incluso pudo morir tranquilo, pues ya había visto suficiente y había cumplido, ha vivido suficiente y había cumplido su meta más alta. Su meta más alta en su vida era conocer al Señor. José y María se mantuvieron sorprendidos por todo lo que se decía de su hijo. Las cosas no han cambiado mucho. Todavía hay gente que cree en el Señor y vive esperando en él. Todavía hay gente que se sorprende de las cosas que decimos de Jesús y todavía hay gente que se deja avivar por su presencia. Por eso vivamos y no esperemos que sucedan cosas extraordinarias para hacerlo. Insisto, vivamos y no esperemos que sucedan cosas extraordinarias para poder vivir como como se debe vivir. Ahora sí que como Dios manda vivir a plenitud. Miren, les cuento una historia para ilustrar este esta idea final. Le quedaban tres meses preparé su despedida, perdón. Le quedaban tres meses a este hombre. Preparé su despedida. Esta será su última Navidad, le dijo el doctor a este varón. Y al salir del hospital caminó sin rumbo durante horas hasta que se refugió del frío en una cafetería. Sobre una mesa de madera vieja sacó su libreta porque meditó en lo siguiente, voy a morir. Eso me dijo el doctor. Me quedan tres meses, tal vez menos, tal vez poquito más. ¿Qué voy a hacer? Sacó una libreta y escribió los nombres de sus amigos. Los amigos de verdad, sus amigos más íntimos. Eran cuatro. A continuación trazó una línea y siguió con la lista de los amigos a secas. Amigos, no íntimos, pero amigos. Eran 16. Trazó otra línea y siguió con los amigos antiguos, de los que no sabía nada de ellos hace años. Logró recordar a nueve. Trazó otra línea y pidió otro café. De repente vino a su memoria un nombre que debería haber estado en la primera lista. No de cuatro, sino debían ser cinco. Recordó otro. buen amigo, otro amigo íntimo. Y tuvo que respirar profundo para sosegar su inquietud repentina que le embargó. Porque ese amigo íntimo se dio cuenta que hacía mucho que no hablaba con él. había tenido un una tristeza, un problema, una controversia con él. Y su amistad se había roto. Hacía algunos años. Por una ridícula discusión, absurda discusión. Pero eso les valió una separación de años. Hacía muchísimo que no sabía de él y por supuesto no hablaba con él. Lo escribió temblando su pulso. Tuvo que respirar hondo para para no llorar delante de los que estaban ahí alrededor de la cafetería. Y a la mañana siguiente decidió ir a buscarlo, pedirle perdón y decirle mi buen amigo. Y para decirle también te perdono si hacía falta. Partió en busca del último nombre de su lista. Cruzó el océano, llamó al timbre de una puerta que había descubierto que ahí vivía su viejo amigo y le dio un abrazo. De esos que se dan dos hombres que hace mucho que no se encuentran y se reencuentran. Sabiendo cada uno que se aman, que se respetan, aunque habían tenido un un quiebre de su relación. Por supuesto, la cosa salió bonita. Lloraron de alegría, de gozo, platicaron cuando regresó a su casa. Él se sentía pues satisfecho, pero a la vez muy triste porque había sido su último abrazo con su gran amigo. Su doctor lo citó con carácter de urgente en una consulta y él fue corriendo con el doctor a ver qué otra mala noticia le tenía. El doctor le dijo ha habido un error en los análisis. Usted no tiene el cáncer que yo pensaba. Le ruego que acepte mis disculpas porque usted no, usted no se va a morir. Usted está sano. Tiene un cierto problema, pero ese no es grave. Usted está sano. Va a sanar muy pronto y usted no se va a morir pronto. Y para sorpresa del doctor. Él aceptó las disculpas dándole las gracias y un abrazo. Y le dijo gracias porque haber creído que iba a morir me dio oportunidad de vivir, de comenzar a vivir de verdad. Hermanos y amigos, estamos vivos hoy y no deberíamos esperar a estar cerca de la muerte para vivir a plenitud. La verdadera Navidad es Jesús y está con nosotros. Y si el COVID y si esta pandemia y este problema que hay nos hace sentir cercanos a la muerte, nos hace sentir pasos en la cabeza, nos hace sentir que somos vulnerables, qué bueno. Tal vez es parte del plan de Dios para que usted y yo comencemos a vivir. Facundo Cabral tuvo un cáncer en los ojos. Grave el asunto. Y él decía el cáncer, perdón, él decía el cáncer no te mata si acaso te despierta. Me gusta esa idea. Dejemos que la presencia de Jesús le dé sentido, significado, poder, aliento, esperanza, fe y amor a nuestra vida. Y que él sea la razón de nuestra vida, que encontrarnos con él todos los días y que tener la esperanza de que nos encontraremos con él cara a cara. Uno de estos días nos motiva a vivir cada vez. Y que el reloj nos diga qué horas debemos levantarnos y que nuestro amor por Jesús y nuestro deseo de caminar con él nos diga por qué. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y amigos y te pido, Señor, que bendigas a todos. Bendice a los enfermos de COVID, por favor, bendice a los que están en casa, a los que están en el hospital y ayúdanos, Señor, sánanos, bendícenos. Y también te pido que bendigas a los atribulados, a los ansiosos, a los deprimidos, que bendigas con aliento, Señor, con fortaleza, que quites el miedo, el temor, el terror, la angustia de los corazones, pudiendo verte a ti espiritualmente hablando, caminar contigo, hablar contigo. Pido por todos los que se encuentran en una situación de ese tipo. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!